Vamos a invitar a Fernando Galarraga, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, que nos visite esta mañana a conocer la paz. Porque estamos hablando de las bondades de mi querida tierra. Fernando, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, gracias por recibirnos. Bueno, está recién llegado a Mendoza, ¿no? Llegó ayer. Sí, a última hora, a última hora, por segunda vez en este año en la provincia y la ciudad de Mendoza. ¿Y qué lo trae por acá? Viene bien acompañado, está Germán Ejarque aquí con nosotros. Cuéntenos un poco cómo viene su agenda para ir metiéndonos un poco en el tema que nosotros queremos poner sobre la mesa, que es también cuánto empatizamos nosotros con las personas que tienen discapacidad, ¿no? Porque muchas veces hasta que no te toca algo, no te das cuenta. Yo voy a poner un ejemplo simple, después de que usted me cuente su agenda aquí en Mendoza. Bueno, Germán es un compañero mendocino que ya desde el principio de año forma parte de nuestro equipo en la Agencia Nacional de Discapacidad, así que contento de acompañarlo a él también en su tierra, que está jugando de local hoy. Exactamente. Venimos a compartir una entrega de pensiones no contributivas para personas con discapacidad, que en este caso van a ser alrededor de 800 nuevas pensiones para mendocinas y mendocinos, que lo vamos a hacer en un rato nada más en Luz y Fuerza, allá por Guaymallén. Muy bonito ese club, les digo, es espectacular. Sí, buenísimo. El Luz y Fuerza tiene un salón hermoso. Usted sabe que a mí me pasó, yo soy papá, hace muy poquito, tres años tiene mi hija más grande y cuatro meses la más chiquita, y yo no tenía demasiado en cuenta, por poner un ejemplo, el tema de las rampas. Claro. Hasta que me tocó salir con el changuito todos los días a buscarla en la escuela, llevarla y atraerla. Es típico eso, sí. Y ahí dije, la pucha, qué difícil la tienen ustedes, porque uno, mal que mal, muchas veces va sorteando ese tipo de dificultades, que te tenés que correr 50 metros. Más agregado en el menestado. Claro, pero para quien no ve o para quien usa silla de rueda es muy difícil. O que tiene una dificultad motriz. Un pequeño detalle, pero yo digo, hasta que no te pasa, por ahí no lo tenemos demasiado presencial. Perdón, ¿puedo hacer un pequeño paréntesis? En el caso de él, específicamente, que no ve, se han hecho veredas nuevas en Mendoza, mucho más empáticas, esto se está haciendo en muchos lugares, y tenés, por ejemplo, un Aristides, que es una calle muy concurrida, donde tenés las baldosas especiales para ciegos, para que se puedan guiar, y ponen las mesas y las sillas arriba de las baldosas. O sea, la bronca que me da cuando paso... Pero no puede ser. Pero pasa por la Aristides. Cuando la Aristides está vacía, calle de bares, ¿no? Cuando está vacía, están las mesas y las baldosas para ciegos, están libres. Voy a hablar con Germán, no me tiro ese dato de la calle de Aristides. En cuanto empieza la... Ah, ahí querés ir dejo. Ahí querés ir dejo. O sea, en cuanto empieza el desperdicio de gente, empiezan a correrlas y chau, olvídate de la baldosa para ciegos. Porque nos cuesta ser empáticos. Eso habla un poco de la falta de empatía. Vergüenza me da. Totalmente. Ustedes están hablando de barreras, justamente. Cuando no hay una rampa, es una barrera. Cuando hay falta de un baño accesible en cualquier instalación, es una barrera. Y la barrera más difícil de sortear es la barrera actitudinal. Cuando nos falta tomar conciencia como sociedad de que nosotros, nosotras, todos y todas podemos levantar esas barreras con nuestras actitudes, con la información, con nuestro cambio de mirada hacia todas las personas con discapacidad. Porque lamentablemente, y por un tema cultural, todavía tenemos arraigados en nuestro país muchos estigmas, muchos prejuicios, que tienen una mirada realmente que eso mismo ya es una gran barrera. La barrera de los prejuicios, la barrera de los estigmas, que es un bloqueo para un montón de otras cosas para las personas con discapacidad. Claro, claro. Y lo que no nos costaría nada, que es ponernos en el lugar del otro. Pero evidentemente nos cuesta. No es algo tan simple. Ustedes han lanzado campañas. Yo creo que pasa por ahí también, por un poco de concientizar al común del habitante de las dificultades, las barreras que muchas veces se encuentran ustedes. Ni siquiera había campañas. Yo creo que era un tema muy invisibilizado, la discapacidad. Totalmente. Y una de las batallas grandes que tenemos es romper esa invisibilidad, que se habla en los medios, como ustedes lo están haciendo hoy, así que yo les agradezco enormemente. Pero también que este tema sea agenda de la política, sea agenda de lo educativo, sea agenda en general de la sociedad. Porque si no, es como vos decías hace un rato, si no nos toca en el hombro o no nos pasa de manera directa, no nos enteramos que hay 5 millones de personas en la Argentina que viven en situación de discapacidad. 5 millones, qué barro, qué número impresionante. 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 Claro, y también están, hay muchas, dentro de ese número están las personas que no nacen con una discapacidad pero que pueden tener un accidente de tránsito o lo que fuere y la adquieren a lo largo de la vida, ¿no? No, y yo creo que también nos pasa que cuesta identificar el colectivo de las personas con discapacidad porque estamos más habituados a segmentar esa población y entonces la gente identifica más incluso desde los prejuicios o desde la estigmatización o para poder entender la temática desde el diagnóstico, es decir, y se los agrupa por síndrome de Down, por autismo, por parálisis cerebral, por discapacidad visual o ceguera. Es como que todos ponemos el énfasis o se pone el énfasis en la deficiencia o en el déficit que tiene la persona, que es una parte. La otra parte grande es la barrera que tiene, que impone el entorno, que es de esto que estamos hablando con todos ustedes. Vos fíjate que acá en Mendoza pasó con Próbolo, que la justicia se encontró con una situación tan grave como fueron los casos de abuso eclesiástico en el Próbolo, donde eran todos chicos hipocúsicos, todos sordos, donde necesitaban sí o sí un intérprete y había que capacitar a gente de la justicia para que justamente pudieran acceder a ellos. Y nos encontramos con esa gran dificultad dentro de la justicia misma. De hecho, permíteme, Sofi, ponerlo al tanto a Fernando, ¿le ha permitido a los acusados dilatar muchísimo todo? Totalmente, hasta el día de hoy, porque, por ejemplo, en el segundo juicio recusaron a los intérpretes de lenguas de señas y no había más intérpretes que estuvieran a la altura de las circunstancias. Hoy lo están, pero digo, hubo que una capacitación en los temas judiciales, que no es una tarea tan sencilla. Fíjense que esto que ustedes cuentan me recuerda dos casos recientes. Un chico con discapacidad motriz que fue de viaje de egresados con sus compañeros en una escuela de la provincia de Buenos Aires y que fue abusado por sus propios compañeros y filmado y subido a las redes. Y después un colegio privado que le anuncia a sus padres, a los padres de ocho chicos y chicas con discapacidad, que no les va a renovar la matrícula para el 2023 porque tienen discapacidad y esa condición les baja el nivel como escuela. ¡Qué tremendo! Estas cosas pasan en la Argentina por la invisibilidad de la discapacidad, porque nos falta comprender cuál es nuestro rol, digo nuestro rol como todos y todas, ¿no? Y cuál es lo que podemos aportar para darle visibilidad, para informarnos fundamentalmente. Y también hace desde la casa, ¿no? Y actuar en consecuencia, ¿no? De la casa, de lo que inculcamos desde pequeños a los niños, como padres, como familia, porque si yo al niño le enseño que tenés que burlarte de una persona con discapacidad, entonces, ¿qué podemos pretender? Es que ningún padre enseña a burlarse del otro. Lo que pasa es que el niño aprende porque ve al padre burlándose del otro. Sí, sí. Entonces el niño lo aprende inmediatamente. Porque si papá lo hace, está bien. Los chistes, las burlas, los sobrenombres, tienen que ver muchas veces con eso. Entonces, claro, si vos naturalizás que uno se puede reír de una condición del otro, bueno, después es mucho más difícil. Sí, no es la única condición que genera ese tipo de reacciones, digo, ¿no? Hay otras, el color de piel, un montón de condiciones. Cómo uno habla. Sí, sí. La tartamudez, por ejemplo. Sí, nacionalidades. Hoy tenemos un ministro del Interior, no sé si eso se considera como una discapacidad a la tartamudez. ¿Qué es lo que le pasa a Guado de Pedro? No, no se considera. No se considera. Hoy no se considera. Claro, lo que le pasa a él, se ha visibilizado justamente porque hoy tenemos un ministro nacional que le pasa. Pero recién pensaba, en el Congreso hoy no tenemos ningún legislador nacional ni legisladora que tenga algún tipo de discapacidad. Nada, cero. Déjenme recordar. ¿Bullrich, quizás? No, Bullrich ya no está más. Ah, tenemos Bullrich, claro. Teníamos emocionado, pero no está más. Pero es verdad, no hay. Eso es increíble. Bueno, cuando hablamos de los cupos y de todo eso, nos vamos un poco por las ramas, Fernando, pero este espacio que tenemos hasta ahora es así también. Me encanta este intercambio porque es muy enriquecedor para la audiencia, para la gente. Claro, muchas veces recibimos mensajes de gente que se opone a los cupos, ¿no? En el Congreso o en la legislatura. Y yo, en mi caso, soy un defensor justamente por esto, porque si no se quedan sin representación muchísimos sectores. El cupo obliga a que tengan alguien que pueda llevar ese reclamo, porque no es lo mismo que lo lleve a alguien que no lo padece a alguien que lo sufre todos los días. Bueno, ¿cómo cambió nuestra manera de mirar la discapacidad a partir de Germán? Totalmente. A mí me corrigió un día, y esto también se lo quería preguntar, porque yo lo trataba casi románticamente. Entonces quería no generar daño, digamos, en algunos entrevistados. Me pasó con Federico Acardi, que es un jugador de los murciélagos. Un murciélagos, sí, campeones de América recientemente. Y yo buscaba entrevistarlos sin decir, por ejemplo, viste, y además hablaba de capacidades diferentes. Entonces Germán un día me manda un mensaje y me dice, no son capacidades diferentes, somos discapacitados. Claro, sí, personas con discapacidad. Las cosas como son. Y el Fede me dice, no, pregúntame bien, no tengas problema, nada, si yo... No, aparte lo naturalizan. Claro, y uno por ahí busca quizás hacerlo de una manera, y no es lo correcto, porque si no tampoco queda sobre la mesa el tema bien establecido, me parece, o no, Fernando. Y nosotros le escapamos a esto de los mundos paralelos, parece que a veces nos ponen en un, como la canción de Nahuel Penisi, universos paralelos. El de las personas con discapacidad y el de las personas que no tienen discapacidad. Yo creo que hay que romper esa barrera, perderle el miedo a equivocarse y a preguntar, porque eso no lastima ni ofende a nadie. Y seguramente hay cosas que aprender, todos tenemos siempre cosas que aprender. Y después no hay que ocultar. Creo que capacidades diferentes, personajes especiales, seres de luz, tantas cosas que se dicen. Sí, sí, parece que somos eternamente niños y niñas. Sí, 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 pero te minimizan. Con todo lo bueno y con todo lo malo, porque además después como que los pones en un lugar y son todas cosas positivas y como que los ponemos en una burbuja y son personas. Nosotros lanzamos recientemente una campaña publicitaria esta semana, que el primer fragmento es una chica ciega que avanza por una vereda con un bebé en brazos y un auto se le pone adelante, ¿no? Un auto en la vereda que lo está lavando un señor. Mire, Fernando, como nuestra producción es tan rápida, tenemos una producción que es una verdadera luz, le corre a Usain Bolt y le gana. Bueno, vamos a poner en imágenes esa campaña justamente para que ustedes la vean y después seguimos charlando. Dale. Mirá que es un garage, pasa por allá. Un auto cruzado en la vereda es una barrera. Bueno, este es nuestro querido club. Me gustó el club. Está muy bueno. Lo único, vas a tener que venir cambiando tu casa, porque los vestuarios son subiendo esa escalera. Que solo haya escaleras es una barrera. Hola, Anita. ¿Me das un cuarto de pan? Anita, ¿vos vas al cole? Pauli, tengo 42 años. Yo soy más niña de que vos. Infantilizada. Es una barrera. Permiso. Permiso. ¿Qué sos, sordo, que no te moves? Sos solo. Los perificios son barreras. Avancemos hacia una sociedad sin barreras. Claro, son cosas que pasan y la verdad que es así. A veces no nos da la cara. Sí, sí, es muy sorprendente. Pero creo que de ahí la importancia de hacer estas campañas que estamos haciendo para poner el tema en debate, para ver que las barreras con las que chocan las personas con discapacidad todos los días tienen que ver con actitudes concretas de la vida cotidiana de toda la sociedad. Gracias.